Luego de la salida de prisión del empresario Fidel Curi Grajales y la insinuación desde redes de que retomaría el Club Tiburones Rojos del Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró sus problemas legales no tienen que ver con el gobierno estatal, que a su vez es el propietario del estadio Luis Pirata Fuente en Boca del Río. En ese sentido, dijo que está en pie la oferta para cualquier empresario que quiera llevar nuevamente una franquicia de fútbol profesional a Veracruz y aseguró que no está en riesgo su incorporación a la Liga de Expansión. Momentos después de su liberación la noche del viernes pasado, en la cuenta de Twitter arroba club tiburones, que dio seguimiento a todo el proceso legal de Curi Grajales, se publicó, somos libres. Ahora vamos a devolverles a los tiburones rojos a su afición. García Jiménez señaló que son asuntos de él, con quienes lo acusan. El gobierno del estado no tiene nada que ver en el litigio entre Fidel Curi y una empresa televisiva a nivel nacional y pasa a terrenos a particulares. La posesión del estadio la tenemos nosotros.